Bienvenidos con amor y buen sazón, mi nombre es Lupita, hoy voy a compartir mi receta de camarones al torito. Esta receta le encanta a mi nieto, es su cumpleaños y siempre me gusta consentir a las personas que yo quiero. Así es de que le hice su botanita a mi nieto que está cumpliendo años, camarones al torito. Espero que me acompañen a preparar la receta. Para esta receta vamos a necesitar camarones totalmente limpios, ya los limpie, nada más que los limpie antes para ahorrar tiempo, pero ya están limpios. Vamos a utilizar camarones y vamos a utilizar también tocino del que sea de su agrado, chiles jalapeños y queso para algunos camarones que vamos a hacer, camarones al torito. Bueno pues aquí ya estamos asando nuestros chiles y va a ser nomás una pasadita para no muy asados. Pues aquí ya están asados nuestros chilitos, solamente toreados, no muy asados y ya los vamos a quitar para hacer los rajitas. Bueno pues ya tenemos aquí nuestras rajitas ya limpias para empezar a hacer nuestros camarones. Aquí los camarones le vamos a romper en la parte del medio, nada más un poquito para que se nos estiren más nuestros camarones. Así les vamos a hacer a todos, nada más para que se estiren un poquito más. Y ahora vamos a empezar a enrollar. Ponemos la rajita, ponemos el queso y ponemos el camarón. Por eso le abrimos aquí para que se estire a todo lo que da con la rajita. Después por último vamos a agarrar el tocino y lo vamos a enrollar. Así. Como si fuera un taquito. Y ahorita les enseño como va quedando todo. Y así sucesivamente vamos a enrollar. Se me pasaba decirles yo compré del queso que tiene trocitos de chile, del queso para quesadillas, pero pueden comprar del que a usted le agrade. Yo compré de este porque me gusta que tengan trocitos de chilito. Entonces como les decía, así la rajita, el queso, el camarón y cerramos enrollando con el tocino. Y así sucesivamente lo vamos a hacer con todos para acomodarlos en la cacerola donde los vamos a cocinar. Pues así quedaron ya envueltos nuestros camarones con el queso y el chile jalapeña, la rajita del chile. Y ahora vamos a dejar que se cocine. También puse una pequeña porción para mi niña porque no le gusta con cocino, ni con chile, ni con queso. Entonces una pequeña porción de camarones para ella. No le gusta comer mucho camarón. Y no le puse nada de grasa a la cacerola porque se van a coser con la grasa que suelta y cocinan. Ahora lo vamos a voltear. Ya está doradito. Vamos a empezar a voltearlos todos para que se nos cosan del otro lado. Bueno, pues así quedaron nuestros camarones al torito. El motivo de esta comida, de esta botana, es porque a mi nieto Marcos cumpleaños hoy y a él le encanta esta botanita. Así vamos a sacarlos ahora. Y ya los vamos a apagar de una vez. Vamos a probarlos. Para acompañar estos camarones es una botanita. Usamos Mayplot. Y sabe enriquecimos con esto. Ahora vamos a probarlos. Es un tipo de salsa dulcecito. A ustedes si gusta pueden usar su tenedor. Como quiera comérselos. Como pueden ver, quedaron bien, bien cociditos. Lo mojan de su mielecilla, de su salsita. Es dulcecita, agridulce. Y ahora sí vamos a probar. A ver si no me quema. Mmm. Muy rico. Realmente se los recomiendo. Camarones al torito. Muchísimas gracias a los nuevos suscriptores. No se olvide darle dedito para arriba, compartir y dejar su comentario. Y si no quiero usar sus tenedores, pues también se vale así, con la manita. Porque realmente es una receta que sabe deliciosa. Ojalá les agrade. Nos vemos en la próxima receta. Gracias. Gracias.